como andan amigas y amigos bueno hoy es que día es hoy hoy es jueves hoy es jueves y bueno hoy hice un live me fui al banco y para ver lo del depósito que hice por un año pero me dijeron que vuelva el martes que se vence el día tengo que ir el martes mismo porque si no me van a dar menos intereses tengo que esperar sí o sí hasta el martes si no me van a dar menos intereses así que el martes voy a tener que volver a ir y después les hice un live y compré una maleta miren amigas esperen que está muy pesada y tiene cosas adentro compré una maleta usada a 20 mil buones menos de 20 dólares todas las que estaban en el live me dijeron comprala comprala que está muy buena bueno tiene cuatro ruedas es marca alain del on me gusta porque tiene cuatro ruedas y yo necesitaba una maleta grande estaba sea tiene el asa es así y se mueve así con las cuatro ruedas y es grande yo necesitaba una maleta grande porque cuando viajo no me da la maleta chica para para todo así que compré esta maleta a menos de 20 dólares marca alain del on a un señor que vende que yo ya le había comprado también se había comprado a este señor y la voy a abrir porque adentro tengo las cosas que compré en el supermercado así la ven por dentro voy a sacar las cosas que compré en el super hoy en el super gasté unos 70 dólares más o menos compré algunas cosas que necesitaba miren adentro está nuevita y se marca alain del on paris parece que es una buena marca acá tiene para poner cosas adentro acá también acá también y acá tiene para sostener las cosas parece que está muy buena es marca alain del on paris y acá están las cosas que compré en el super porque ya que me traía la maleta traje las cosas adentro ay se me mojó es que traía cosas que se mojaban miren adentro dice alain del on ahora después la voy a secar este ya la voy a cerrar porque la gata si no se quiere meter adentro bueno esta maleta me salió menos de 20 dólares es original esta marca no se alain del on voy a ver cuánto sale originalmente miren en todos lados dice alain del on bueno esta maleta me salió menos de 20 dólares y ahora les voy a mostrar las cosas que compré en el super gasté unos 70 dólares voy a prender el aire porque muero de calor bueno compré estos tomates que ya agarré uno para comer en la ensalada al 20% de descuento de 7 a 6 dólares trae 2, 4, 5 tomates con el que yo me comí hoy no tenía tomates y el otro día que fui con mi esposo me olvidé de comprar tomates y la verdad a mi me gusta mucho comer siempre tomates en la ensalada ah que calor me tuve que prender el ventilador o me muero bueno compré un pan integral aunque yo tengo algunos pero igual como creo que este fin de semana no voy a salir ya me compré otro pan integral miren compré esta fruta tropical fruta tiene piña esta fruta que no me acuerdo como se llama bueno tiene una cantidad de frutas tropical fruit cocktail este estaba como 4 dólares más o menos esta lata a ver si hago una ensalada de fruta el fin de semana bueno compré cebollas estaban como a 3 dólares compré estos atún en lata que estaban como 5 dólares 4 latas de atún compré esto que es french café con stevia o sea no tiene azúcar una suscriptora me dijo que haga un una demostración de este café así que mañana cuando tome mi café les voy a mostrar no tiene azúcar tiene eh tiene stevia cero azúcar este trae 20 sobres y me salió 5 dólares está más cara porque es con stevia miren conseguí estos hers hershey's hershey's son eh chocolates que dicen love y y 50% de descuento de 4 a 2 dólares de rebaja y les voy a mostrar lo que tiene adentro esta caja tiene 3 sobres de bolitas de chocolate con eh granada adentro adentro tiene granada pomegranate este tiene bolitas de chocolate con acai y blueberry bolitas de chocolate con acai y blueberry y este tiene no sé original malted milk balls bueno son bolitas de chocolate con malteadas no sé bueno esto me salió 2 dólares las 3 bolsitas de estos chocolates bueno esto es una ensalada que estaba creo que 2 dólares trae lechuga no me acuerdo como se llama esta verdura zanahoria bueno trae una cuanta verduras cebolla y trae su salsa también me salió 2 dólares esta ensalada después compré estos que son yogur con bolas de chocolate con proteínas que trae 4 y me salieron menos de 4 dólares estaban en oferta hoy me gusta a mi a veces tengo ganas de comer algo dulce bueno esta ensalada de berro con con repollo estaba a 50 centavos más o menos después compré estas tortillas integrales estaban como 2 dólares trae 6 tortillas integrales después conseguí este yogur griego al 50% de 5 a 2 dólares 4 frascos de yogur griego al 50% bueno compré stevia este estaba como 4 dólares 5 dólares creo la stevia 400 gramos eh cero calorías dice bueno gasté unos 70 dólares más o menos hoy en el súper y después les voy a comprar mostrar una ropa que compré estos son jamón de pollo y estaba unos 5 dólares tres paquetes de 100 gramos o sea 300 gramos de jamón de pollo estaba unos 5 dólares estaban regalaban uno la leche descremada 2 por 3 dólares y después miren conseguí estos que dice churro bol son bolas con sabor a churro y estaban al 50% de descuento tienen canela y azúcar de 4 a 2 dólares en rebaja compré tres bolsas a 2 dólares cada una 8 dólares compré una para mis hijos una para mi esposo y una para mi casa así que mañana si vienen mis hijos les voy a dar después compré estas chelis son unos frasquitos con gelatina de varios sabores y estaban una más una menos de 5 dólares 20 gelatinas por menos de 5 dólares estaban en en oferta traen sabor a durazno fruta de la pasión mango y frutis y uvas uva moscatel o sea compré dos dos bolsas por menos de 5 dólares si vienen mis hijos mañana les voy a dar una y por último compré estos yogures líquidos con sabor a banana y fresa que traen proteína 15 gramos de proteína no 17 gramos de proteína cada uno y son muy ricos son con sabor a fresa y a banana 2 4 6 frascos me salieron unos 4 dólares más o menos bueno por último les voy a mostrar la ropa rapidito la ropa que me compré no sé si la ropa se las muestro ahora o en otro video no se las voy a mostrar ahora no mejor en otro video y me las pruebo en otro video y me las pruebo así ustedes me las ven puesta aunque hay unas ropas que no me sirven las ropas se las voy a mostrar en otro video y me las voy a probar porque hay una ropa que sí me sirve bueno compré ropa de segunda mano ya saben que yo no compro ropa cara bueno amigas las quiero mucho nos vemos chao Lulu hola bebé hola bebé chao amigas las queremos mucho nos vemos amigas y amigos chao chao amigas y amigas chau amigas y amigas chau amigas y amigas